Muy buenas a todos, aquí estamos entrenando una nueva sección que se llamará Volviendo a los Clásicos Como veis estoy jugando a Clash Bandicoot, uno de los juegos de mi infancia al que más horas le he dedicado Sin duda, como veis no tiene muchos gráficos, no está muy allá el menú, tampoco muy complejo, pero es una maravilla Bueno, quien lo recuerde sabrá que juego es, sabrá que es una auténtica maravilla Voy a empezar, una pista normal, no es difícil para que veáis Y voy a coger a mi personaje favorito que era Crash, seguido de Polar, también me gustaba ¿Qué pista me cojo? ¿Qué pista queréis que me coja? Una pista que esté bien Pista cloaca, pista cloaca es mi pista favorita, cinco vueltas, o una de mis pistas favoritas Siempre se me ha dado muy bien esta pista Es un juego bastante complicado, este juego le da mil patadas al Mario Kart, sin duda Mil, con perdón, pero mucho mejor que Mario Kart Y con todo el respeto es para Mario Kart, pero veréis que es una maravilla Venga, hace años ya que no juego a esto Uno, dos Uno, uno, hústia, se me acuerdo de cómo se jugaba Mira, mira, vamos Venga uno, ahí estamos Dicho camino, salta Mira, mira, la manzana ¿Qué hace la manzana? Cuando tenéis ya manzana Pues el coche se supone que corría más Y potenciaba las armas Ah, y por ahí había un atajo Y mira ¿Habéis visto ese agujero que había ahí? Había un atajo Que lo puedes tomar Que es muy difícil Pero yo lo he intentado Mira No lo ha pasado Vamos Vamos, aquí estamos Volviendo, volviendo Ahí estamos Ahí, bomba Bomba, hostia Ahí estamos Mira cómo salto Mira cómo le saco la ventaja Ahora, mira Yo me había puesto guardo Ya estoy primero Ahí Uff Soy todo pro, eh No, hombre Ahí Tiro el jarabe La arma se tiraba en el círculo No me acuerdo Nunca coges el camino de la izquierda Que estás visto Porque es una mierda Estarás en doble Y siempre intentas coger aquí El camino de la derecha ¿Cómo se hace saltando? ¿Cuándo? Y aquí ¿Este jarabe ¿Has visto cuando tengo 10? Hostia Fallo Que fallo, tío Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Tengo que coger el atajo Una vez Para menos Entre las 5 Me sube al dedo Hay una burbuja protectora Cojonudo La burbuja protectora Te protege contra las armas Tienes un Contra las armas Y con todo Mira, mira, mira Plaga Vamos Afortunante Vamos Volvemos La burbuja protectora Y yo La burbuja protectora Me la quedo Va Tengo que dar primero Hombre Con un par de narices Vamos A ver Lo cojo Una Dos Tres Venga Lo cojo Lo cojo Lo cojo Bien ¿Habéis visto? Mira, mira Buah Esto ya no me alcanza Ni de coña Mira, ahora os doy una burbuja Me quedo primero Pero con ganas Vamos a ver Si consigo adelantarlos Dos veces Chavales Vamos Dos Si probé En esto Aquí en el bate Me me moline mucho Pero aquí Me dices que me gane Bueno Los que hayan jugado Más que yo Una Dos Tres Ahí estamos Y volvemos a tomar el atajo Ahora si lo estoy tomando Lo he tomado desde seguida ¿Sabes? Aquí salto Si que mucha gente No lo ve en este vídeo Porque verá Hostia, el juego es este Pero Es una maravilla Yo lo hago por gusto Lo hago por el comercialismo Venga Hostia Lo he tomado otra vez Ah Fallo Venga 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 Primero Bien Toma Primero 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 Tira la burbujita Para mi Toma Aquí tenéis Chicos El vídeo dura mucho Es muy corto Es un vídeo muy cortito Durante 2-5 minutos Pero Quería demostraros Mira si queréis Otra vez un vídeo de esto Devolviendo a los clásicos Ya sea de crasos De otro juego Tengo bastantes Para volver a jugar Ya sé que es King of Hell Final Fantasy 7 Tengo muchos juegos Bueno Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Like Favoritos Suscribiros Y bueno Hasta luego